Bueno, buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, doctor. Ok. Bueno, pues vamos a la cuarta sesión de estas pláticas de telecomunicaciones para no ingenieros. Este, es, es, los temas de repente son un poco, un poco fríos y difíciles para un viernes en la tarde, pero hoy no voy a hablar ya de temas muy, muy teóricos. Voy a hablar un poco más de las aplicaciones en general. Entonces, después de haber pasado y haber hablado de los temas de comunicaciones fundamentales, del tema de la frecuencia, de la energía, del trabajo, de la radiación, de la propagación, todo eso. Hoy vamos a hablar un poco del acceso satelital, los servicios de transporte y también vamos a hablar un poco de temas de conducción y acceso por fibra o cable. Y la próxima sesión ya va a ser una sesión muy aterrizada, muy pragmática, donde vamos a hablar de, pues, las comunicaciones que vienen o lo que podemos esperar que va a ocurrir en los próximos años, considerando que todos estos, todos estos sistemas de comunicaciones que hablamos y fundamentos de telecomunicaciones que hemos hablado, pues, van a buscar la optimización y el mejor aprovechamiento de la infraestructura y de los recursos que tengamos. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, pero hoy nos vamos a concentrar en estos temas de acceso satelital y del tema de conducción y transporte por fibra y cable. Entonces, bueno, pues, aquí tengo los contenidos que vamos a ver hoy, debería decir la cuarta sesión. Voy a empezar retomando el tema de servicios de radiodifusión, acceso y transporte. Voy a retomar un tema con el que cerré la última sesión, que es el tema de enlaces de microondas. Y de ahí me voy a meter al tema de comunicaciones satelitales. Y después vamos a entrar a los temas ya de guías como cables o fibras ópticas y vamos a hablar un poquito más de eso. Y ahí vamos a cerrar por el día de hoy. Entonces, quisiera empezar recordando los tres tipos de servicios de telecomunicaciones básicos que tenemos o que podemos entender y considerar cuando queremos entrar a este tema de telecomunicaciones. Uno es el servicio de radiodifusión o simplemente difusión. Otro es el servicio de acceso y el tercero es el transporte. En el servicio de difusión lo que tenemos es información que sale de un punto de acceso, una de estas antenas o radiobases, y desde ese punto de acceso se radía o se envía a toda una zona de cobertura. De manera que cualquier usuario que tenga un radio con las características adecuadas para la frecuencia que se está usando pueda recibir esa información. El servicio de difusión es en una sola dirección, solamente va de la antena al usuario y no tiene información de regreso. Después tenemos el servicio de acceso, ese es un servicio donde cada usuario puede enviar y recibir información de manera personalizada a través de un punto de acceso, como es uno de estos sitios de comunicaciones. Y el tercer servicio es el servicio de transporte, donde se trae información de muchos usuarios o de muchos difusores a una antena para radiarla o se recibe la información de muchos usuarios de servicios de acceso particulares, se suma y se lleva de manera conjunta dentro de la red a otros puntos donde se tenga que distribuir. Entonces, estos son los tres servicios generales o básicos de telecomunicaciones y dentro de estos tres tipos de servicios, en los tres, identificamos un elemento que los tres servicios tienen y que los prestadores de estos servicios, pues, se encargan de poner y de administrar, que es el sitio de telecomunicaciones. Entonces, para ofrecer estos distintos tipos de servicio, los proveedores tienen estos sitios de comunicaciones o puntos de acceso y los sitios pueden tener diferentes características. Hay muchos tipos de sitios que funcionan con diferentes frecuencias, con diferentes potencias, con diferentes anchos de banda y que se pueden ubicar a diferentes alturas. Aquí estoy ilustrando algunos de los sitios que podemos observar considerando las diferentes alturas que podemos tener. Entonces, ahí a la mitad, más o menos, tenemos las radiobases, que son, pues, como las radiobases que están en las azoteas de los edificios y esas radiobases están, pues, a una altura por arriba de donde estamos normalmente las personas. Más o menos por ahí también hay sitios de comunicaciones de radiodifusión, como las antenas de las televisoras o de las radiodifusoras. Cuando nos vamos acercando hacia abajo al usuario y nos vamos acercando al nivel de piso, donde estamos la mayoría de los usuarios, podemos ver estos access points con las dos antenitas, como los puntos de acceso de Wi-Fi. Y si nos acercamos todavía más al usuario, con puntos de acceso todavía más finos o más pequeños, hoy por hoy podemos tener cualquier equipo celular que lo podamos configurar o habilitar como un access point y que a través de ese access point nos permita ingresar a la red de los prestadores de servicios y por ahí accesar a internet o a otro tipo de servicios basados en el intercambio de información. Entonces, los access points ahorita más comunes y más cercanos a las personas son dispositivos móviles habilitados para dar ese servicio de acceso. Luego tenemos los access points como estos nodos de Wi-Fi y luego nos vamos para arriba, tenemos las antenas de los proveedores. Si nos vamos un poco más para arriba, hay proyectos que se están desarrollando como esto que se llaman las Hubs, las plataformas High Altitude Platforms. O sea, son las zonas como los sitios que están ahí volando a una altura superior a la altura de los edificios y que pues son, digamos, puntos de acceso que están amarrados a un globo o a un dron o algún tipo de vehículo que está flotando por arriba y eso pues nos da ese servicio de acceso o de radiodifusión. Ahí podríamos poner un radio transmisor receptor para implementar un sitio. Y si nos vamos todavía más arriba, pues tenemos los diferentes tipos de puntos de acceso satelital. Todos estos sitios tienen diferentes características, como decía, por la altura, por el tamaño, por la portabilidad, por diferentes características del sitio funcionan con diferentes frecuencias, diferentes potencias, diferentes longitudes de onda. Normalmente, cada uno de los sitios radia información y o recibe información y como decíamos la sesión anterior, las antenas que ponemos en estos sitios frecuentemente tienen en la parte de atrás un reflector y cuando pone ese reflector se crea un entorno de cobertura. Todo lo con uno, con distintos sitios como estos podemos hacer distintos entornos de cobertura. Normalmente, los entre más alto está el sitio, es más fácil crear entornos de cobertura grandes, mientras que entre más cerca del usuario y más pequeño sea el sitio, pues tendremos entornos de cobertura más pequeños. Lo interesante de los entornos de cobertura pequeños es que conforme el dispositivo es más pequeño, es más fácil poner más dispositivos y entonces podemos hacer muchos entornos de cobertura distintos, independientes, que nos permitan accesar y tener una cobertura, agregando muchos sitios, en lugar de los que están muy lejanos, con los que un solo sitio crea una gran zona de cobertura, pero normalmente son más difíciles de instalar y de operar. Entonces, aquí como ejemplo, podemos ver que cuando nosotros utilizamos un satélite, por la distancia y la geometría y el lugar donde está ubicado ese punto de acceso, normalmente nos crea áreas de cobertura que podrían tener un tamaño, y lo vamos a ver ahorita con un poco más de detalle, pero podrían tener un tamaño que cubra un continente o un país o una ciudad, o ahora ya con las nuevas tecnologías, pues a lo mejor puede cubrir entornos o puede crear entornos de cobertura un poco más pequeños. Pero si queremos tener un entorno mucho más grande, digo, entornos como este centro comercial, donde tengo muchos usuarios, posiblemente ahí nos conviene o es más conveniente usar muchos sitios pequeños, porque eso crea pequeños entornos de cobertura, que nos permite una mejor reutilización de frecuencia y nos permite mucho más dinamismo para ir adaptando la zona de cobertura al número de usuarios y al lugar donde están y a la manera como se mueven. Entonces, cada uno de los distintos tipos de sitio, pues tiene sus ventajas y sus desventajas y se utilizan para una cosa o para otra. Voy a entrar un poquito más en detalle con esto. Y voy a hablar primero, pues, de los sitios de difusión. Los sitios de difusión o de radiodifusión normalmente son los sitios que utilizamos para radio y televisión clásica, o ahora para difusión por vía internet. Estos sitios de difusión básicamente envían información en un solo sentido, no reciben información de regreso. Por eso, normalmente estos sitios de comunicaciones no necesitan, digamos, capacidades o capacidades de transmisión de datos o capacidades de transmisión de información muy grandes. Como no necesitan tasas de transmisión muy grandes, normalmente estos sitios pueden operar en bajas frecuencias. Y tradicionalmente, ese es el primer tipo de servicios que se ofrecieron históricamente y, por lo tanto, este tipo de servicios también por eso trabajan en bajas frecuencias. Entonces, cuando hablamos de radio y televisión clásica, pues, estamos hablando de frecuencias que andan en el rango de amplitud modulada o frecuencia modulada o VHF o UHF, que normalmente son frecuencias bajas, ¿no? Que están por abajo de los 300 megahertz. Cuando ahora hay un nuevo tipo de servicio que se llama o que se conoce como servicio de difusión por Internet, donde podemos pensar que muchos usuarios dentro de una zona de cobertura van a estar interesados en ver un mismo tipo de información. Por ejemplo, cuando tenemos el Super Bowl o cuando tenemos algún evento deportivo o algún evento social y muchos usuarios están interesados en observar eso, podemos transmitir esa información a una radio base o a un sitio sabiendo que mucha gente, a través de su servicio de acceso, se va a conectar a ese sitio, va a pedir su servicio de Internet y por el Internet lo que va a pedir es esa información. Entonces, sabiendo que muchos usuarios pueden accesar, a pesar de que sea por Internet, a la misma información, ahora podemos tener este servicio que se llama de difusión por Internet, donde podemos acercar esa información que muchos usuarios van a querer ver a un sitio y tenerlo ahí para que los usuarios cuando lo soliciten, sabiendo que lo van a solicitar, lo puedan recibir. Aquí, otra vez, como los usuarios solamente van a estar descargando esos videos o esas imágenes o esa información, nuevamente necesitamos frecuencias bajas o moderadas, aunque por ser un servicio, una información que se baja a través de un acceso por Internet, normalmente eso trabaja en la banda de servicios de Internet. Entonces, esos dos servicios son servicios que se dan y las radiobases que normalmente se utilizan para servicios de difusión son las estaciones de radio tradicionales, como esas estaciones que están en el Cerro del Chiquihuite o en la azotea de, por ejemplo, Televisa, Chapultepec, la que prenden, ahí tienen el sitio, que prenden como arbolito de Navidad en diciembre. Bueno, esos son sitios de radio. También estas plataformas de altura alta, lo que llamamos los Hubs, que son esos drones o globos que estaba tratando o está tratando de volar Google, pues son sitios que se pueden utilizar para dar este tipo de servicio. Y también aquí se utilizan otros servicios, otra infraestructura que también sirve para dar servicio de acceso. Entonces, me voy al servicio de acceso. Cuando hablamos del servicio de acceso, aquí sí necesitamos poder accesar a muchos usuarios y muchos usuarios tienen que poder enviar y recibir información que está dedicada exclusivamente a ellos. Entonces, un usuario puede estar teniendo una videollamada con alguien, otro puede estar bajando videos por algún servicio de YouTube o Netflix o algo así, otro también, otro puede estar haciendo llamadas telefónicas. Y aquí podemos tener un montón de intercambios de información particulares que pueden a veces ser muy sencillos como imágenes o como texto, pero a veces pueden ser videos que consumen mucho más información porque son secuencias de imágenes que se tienen que estar enviando y recibiendo. Entonces, estos servicios de acceso, a diferencia del servicio de difusión, el servicio de acceso tiene que tener una capacidad que suma las necesidades de conexión de todos los usuarios que están ahí dentro de la zona de cobertura. Si me regreso al ejemplo que tenía aquí del centro comercial, pues cada una de esas personas con su celular tendrá un acceso único y estará intercambiando información única a través de una misma radiobase. ¿Eso qué quiere decir? Que la radiobase o el punto de acceso, cuando hablamos de este servicio de acceso, normalmente tiene que tener mucho más capacidad que uno de radiodifusión. Estos sitios de acceso, esa capacidad que se requiere, se puede resolver con ese concepto de reutilización de frecuencia, lo cual quiere decir que yo puedo tener muchos modems o muchos puntos de acceso con un área de cobertura muy pequeña y permitir que todos esos puntos de acceso utilicen las mismas frecuencias para operar. Como lo que radía un punto de acceso no penetras o no significativamente la zona de cobertura de otros puntos, no se interfieren entre ellos y entonces un usuario puede tener una comunicación continua a través de un sitio con una frecuencia determinada sin afectar la comunicación que otro usuario podría tener con otro sitio utilizando la misma frecuencia. Eso es lo que se logra con esta idea de la repetición o la utilización de frecuencias. Entonces, así es que en estos servicios de acceso tratamos de crear muchas pequeñas zonas de cobertura dentro de las cuales podamos tener varios usuarios que se comunican dentro de un mismo rango de frecuencias que está dedicado a esa zona de cobertura y que después se vuelve a utilizar en otras zonas de cobertura que no se traslapan con esta o que se traslapan pero sin que la, sin que, cuidando que la distancia sea tal que la dispersión o la pérdida de energía de una no afecte a la comunicación de la otra. Entonces, haciendo eso es que podemos crear estas zonas de cobertura y podemos tener esas comunicaciones. Para los servicios de acceso se necesita una frecuencia moderada y normalmente los servicios de acceso lo damos en el rango de frecuencias que utiliza LTE. Desde la frecuencia más baja, que era la frecuencia que se utilizaba para la telefonía rural, que es una frecuencia que andaba en los 450 MHz o medio giga, medio, medio, sí, 500 MHz, subiendo hasta unos cuantos gigahertz, tal vez 2, 3, 4, tal vez hasta 5, 5000 MHz. Entonces, en esos rangos de frecuencia que ahora se utilizan muy popularmente para LTE y para Wi-Fi, en esos rangos de acceso es donde quedan estos servicios dispuestos de una u otra manera. Eso es por lo que corresponde al acceso. Entonces, ahí tenemos ya dos servicios, el de difusión y el de acceso. Ahora, donde está la parte más interesante y más complicada para el operador, que es transparente para el usuario, es en el servicio de transporte. Porque en el servicio de transporte nosotros tenemos que tomar toda la información que recibe una radiobase o un satélite, un punto de acceso de todos los usuarios que están dentro de su zona de cobertura y toda esa información se tiene que llevar a un punto dentro de la red del operador donde se pueda distribuir a donde tenga que ir. Y después, a esta misma radiobase tiene que llegar toda la información que entró en cualquier otro punto de la red del operador que se tiene que canalizar a esta radiobase, que se tiene que sumar en algún punto del operador donde se encarga de sumar esa información para canalizarla acá. Entonces, la conexión de una radiobase a un punto del operador donde se recibe y gestiona el direccionamiento de toda la información que cacha y esa radiobase tiene que estar conectada con un enlace o con un sistema de comunicaciones que tiene que tener muy alta capacidad de transmisión de datos. En cada una de estas líneas, en cada uno de estos canales de comunicación de acceso, se requiere una frecuencia moderada con una capacidad de datos moderada porque estamos viendo la comunicación o la información que usa cada uno de estos usuarios. Pero de la radiobase para atrás, la suma de toda la información de todos los usuarios que están intercambiando tiene que entrar a un canal de comunicaciones que la lleve de manera agregada hasta un punto del operador donde se gestione esa información. Entonces, esa comunicación que lleva el agregado de todos los individuos o toda la radiodifusión incluso que sale de esta radiobase, esa comunicación necesita muy alta capacidad de comunicación. Y esa comunicación, ese enlace de comunicaciones, además de que requiere tener mucha capacidad, normalmente queremos que también tenga mucha distancia. Porque como aquí tenemos, como una de estas radiobases podría ser uno de estos pequeños modems que están conectados dentro del centro comercial, o podría ser uno de esos modems wifi que están en las casas, o podrían ser sitios que están, un sitio que está en una azotea, pues yo no quiero todas las azoteas o todos estos sitios en las azoteas, los voy a tener que comunicar con el operador. Y el operador solamente va a tener una oficina o pocas oficinas tendrá en la ciudad donde reciba y gestione esa información. Entonces, como no puedo tener o como el operador no puede tener tantas oficinas en tantos lugares, sino que tiene poquitos, este enlace de cada una de las radiobases o puntos de acceso, cualquiera que sea, a un punto de la red del operador donde se gestiona, ese enlace tiende a ser muy largo. Entonces, aquí lo que tenemos es un enlace. En el caso del transporte, el problema es que los enlaces tienen mucha longitud y requieren muy alta tasa de transmisión de bits. Y eso hace que sea complicado el caso del transporte. Es el caso más especializado y más complicado en las redes de comunicaciones. Y es complicado porque para poder tener una alta tasa de transmisión de bits, necesito utilizar una alta frecuencia de comunicación. Al usar una alta frecuencia de comunicación, el tamaño de los paquetes de energía es muy pequeño. Y como necesito mucha distancia para lograr la comunicación, entonces la atenuación de los paquetes o la descomposición que pueden tener a lo largo de esta trayectoria tiende a ser muy significativa. Son tan altas las necesidades de comunicación que tenemos que tener cuando hacemos enlaces de transporte, que normalmente para hacerlos las frecuencias son muy altas. De hecho, las frecuencias más altas usadas en comunicaciones se usan para estos enlaces de transporte. Entonces, en los rangos más bajos para hacer transporte, tenemos estos enlaces de microondas que podemos ubicar entre los 5 y los 15 gigahertz. O sea, ahí donde termina la parte de acceso de LTE, digamos, o de 5G y de Wi-Fi, ahí donde acaba eso, ahí empiezan las frecuencias que se usan para enlaces de transporte. Entonces, ahí tenemos enlaces de microondas de 5 a 15 gigahertz y luego tenemos enlaces satelitales que van de 1 a 40 gigahertz y aquí tan mismo podemos hacer enlaces de luz. Ahora imagínate, los enlaces de luz, la luz tiene paquetes de energía chiquititos. Entonces, para una comunicación de luz entre estas dos antenas que pueden estar separadas 3, 4, 5 kilómetros, o en el campo pueden estar separadas 10, 15, 20 kilómetros, para tener distancias tan grandes, si nos vamos a casos satelitales, estamos hablando de cientos de kilómetros o miles de kilómetros, para tener enlaces tan grandes con luz, donde los paquetitos de energía son del grosor de un cabello, pues aquí el número de pasos que tiene que dar un paquete de energía es increíblemente grande. Y entonces, la descomposición que sufren los paquetes de energía, si fuera luz entre uno de estos puntos y otro de estos, es grandísimo. Entonces, antes de hablar del tema de la luz, voy a hablar de los enlaces más cómodos o más simples para hacer esto, que son los de microondas, que son de 5 a 15 megahertz. Los platicamos la sesión anterior brevemente, y lo que hacemos con esos paquetes de energía, o con esos enlaces, es que usamos estos tambores. La antenita que genera los paquetes y los pone en el aire está al interior del tambor. Atrás, el tambor es un plato de metal que nos ayuda a direccionar esos paquetes de energía para que vayan al frente. Y muchas veces el tambor está tapado por adelante. La tapa que tiene adelante nada más es para que no se meta polvo, o no se metan allá animales a vivir y después dañen la antena, o dificulten la reflexión y el diseño y funcionamiento de la antena. Entonces, cuando ponemos un tambor de estos, hacemos un enlace de comunicaciones, donde la energía está muy dirigida, y por lo tanto tenemos este cono de cobertura, y esa zona de cobertura puede ser relativamente pequeña. Claro que entre más separamos los enlaces, como la distancia aumenta, esta zona de cobertura necesariamente se va a ir haciendo más grande. Pero cuando mantenemos estos enlaces a una distancia de unos cuantos kilómetros, entonces este cono puede ser relativamente pequeño y podemos lograr una buena comunicación con una distancia muy, muy, muy adecuada para el caso de las ciudades, y con esa distancia adecuada para el interior de una ciudad, podemos y vemos que se hace muy comúnmente este tipo de enlaces. También aquí tenemos el caso de esa reutilización de frecuencias, y gracias a que tenemos estas zonas de cobertura, en las antenas podemos ver, en las torres de comunicaciones podemos ver muchas antenas que producen muchos haces iluminados, y dentro de esos haces crean estas zonas de cobertura al frente, donde se pone la otra antena y se establece la comunicación. Estos son enlaces que funcionan muy bien, y sin embargo, tratando de subir frecuencias, y tratando de incrementar distancias, y tratando de tener mejores características, esta no es la única solución que se utiliza. Si yo quisiera hacer una comunicación desde aquí, desde la Ciudad de México a Japón, con puros enlaces de estos, tendría que poner muchísimas antenitas, y en algunos lugares como el océano, donde es muy difícil estarlas poniendo. Por eso, para lograr zonas de cobertura más grandes, con características distintas, también para hacer este tipo de enlaces de transporte, se utilizan comunicaciones satelitales. En las comunicaciones satelitales, tenemos exactamente lo mismo, tenemos un pequeño radio con una pequeña antena, que hace un haz de comunicaciones dirigido, y crea una zona de cobertura, igualito que esto. La única diferencia es que esa antenita, y esa zona de cobertura, está arriba donde está el satélite. Entonces, desde algún punto de la Tierra, subimos la información hasta el satélite, y desde el satélite donde tenemos ese radio de comunicación, la bajamos al lugar donde queremos iluminar. Muy comúnmente, los satélites se utilizan para hacer radiodifusión. Entonces, una cadena televisora puede subir desde un estadio, el partido de fútbol, y esa información o ese video del partido, se puede bajar desde el satélite a una zona de cobertura muy grande, donde alguien recupere esa señal, y la pueda, pues, mandar a las televisiones, de acuerdo a como haya conformado el servicio de información, de entretenimiento que ofrezca. Pero mientras que sí o que no, solamente viendo la pura parte de telecomunicaciones, lo que hay arriba del satélite, es exactamente lo mismo que tenemos en un radio de estos. Con algunas diferencias. Está arriba el satélite, y tiene estas coberturas grandísimas. Tanto los enlaces de microondas como los satélites, implican enlaces de comunicaciones muy especializados, que son muy caros de instalar, y que son muy difíciles de operar. Por supuesto, el satélite mucho más que el enlace de microondas, pero ambos son muy difíciles de poner, muy caros, y muy difíciles de administrar. Por eso esta infraestructura no es una infraestructura que normalmente tenga el usuario. El usuario tiene algo muy pequeño, muy fácil de utilizar, muy funcional, y los operadores en su estructura interna para sus redes de transporte aprovechan y ponen estas infraestructuras que necesitan mucho más recursos y mucho más inversión y conocimiento. Entonces, pues estos enlaces los ponen ellos, estos también son enlaces que se utilizan de esa manera y que manejan los operadores. Como el costo de inversión para poner un satélite es altísimo, entonces la operación del satélite necesariamente implica que la cantidad de información que podamos subir y bajar tiene que ser muy grande. No solamente información para radiodifusión, sino que muchas veces los satélites también los utilizamos para servicios de transporte, de telecomunicaciones, o a veces inclusive para dar servicios de acceso, como voy a explicar ahorita en un momento. Buscando que esa infraestructura, que es tan cara, se pueda justificar, los satélites manejan tasas de transmisión de bits extremadamente altas. Son los sistemas que mayores tasas de comunicación de bits manejan y por lo tanto su operación está ligado a frecuencias extremadamente altas. Todas las bandas de frecuencia que se utilizan normalmente para los satélites, esta es una imagen que me parece que la bajé de Wikipedia, no estoy seguro, pero bueno, ahí la pueden encontrar. Son las bandas que llamamos banda L, banda C, banda X, banda KU y banda KA. Y esas bandas de frecuencia van de 1 a 2 gigahertz. La banda L se parece mucho a la banda alta de la telefonía celular o a la banda donde está Wi-Fi. Son muy parecidas. Luego tenemos la banda C, que anda entre los 4 y los 8 gigahertz. También se parece a la banda que usan los enlaces de microondas. La banda X anda de 8 a 12 gigahertz. Y ya la banda KU y KA andan por arriba de los 10 gigahertz. La banda KA llegando hasta los 40 gigahertz. Ahora se explora para temas comerciales. Hace algunos años eran de uso exclusivo militar. Bandas mayores, bandas que andan en los 90, en los 60, 90, 100 gigahertz o más, ¿no? Que ya inclusive entran en el rango de los terahertz, que son muy difíciles de generar. Es muy difícil hacer radios. Es muy difícil generar esas oscilaciones y hacer las modulaciones, pero son bandas que también se utilizan, aunque no son tan comunes en el ámbito comercial. Muy bien. Si quisiera ver el tamaño de esos paquetes de energía que utilizamos para las comunicaciones satelitales, podemos ver cosas que son más pequeñas. Bueno, si empezamos en un gigahertz, estamos hablando de paquetes de energía que podrían parecerse al tamaño de una pelota de tenis. Si nos vamos hasta la banda alta de las comunicaciones satelitales, que son los 40 gigahertz, pues estaremos viendo cosas que son, este, pues también un poco como la goma de un lápiz o algo así. Entonces son paquetes realmente muy pequeños y esos paquetes tienen que viajar grandísimas distancias porque van desde aquí hasta donde esté el satélite. Entrando, voy a entrar un poquito al tema de los satélites y voy a empezar con el tema de los servicios satelitales tradicionales. Entonces por allá de los años ochentas empezamos a ver mucho esto de la comunicación satelital. Ponían los satélites arriba y desde allá bajaban señales de televisión. En aquella época esas señales no venían codificadas. No se necesitaba un decodificador o por lo menos no un decodificador tan inteligente como los que se usan ahora para decodificarlas. Y por eso en los ochentas los proveedores de señales de servicios de entretenimiento subían y bajaban las señales. Y si tú vivías dentro de una zona de cobertura de estas, podías comprarte una antenota parabólica, ponerla en tu casa, cachar la señal y pues literalmente pegarlo a la tele y ver las señales. Esa comunicación se ha ido complicando porque con la finalidad de proteger los contenidos, ahora los contenidos van codificados y llevan candados y llevan una serie de cosas para que no los puedas ver a menos que pagues por el servicio de poder ver ese contenido. Eso es por el servicio de comunicación. También en aquellas épocas, yo recuerdo allá en los noventas que hablaban de servicios de comunicaciones satelitales para poder mandar un mensaje de texto desde una computadora hasta otra computadora. Como un SMS de computadora fija a computadora fija. Entonces, eso era un servicio de transporte donde tú subías una pequeñísima cantidad de información que es un textito, subía hasta el satélite y bajaba dentro de la zona de cobertura y encontraba su camino hasta otra computadora para que la pudieran ver. Eso pasaba antes y ahora pues otra vez está pasando, pero con otro tipo de características que ahorita voy a comentar. Y por supuesto que para servicios de transporte también los satélites siempre han ofrecido el servicio a operadores y prestadores de servicios que manejan grandes volúmenes de información y tienen conocimiento y capacidades para poderlos contratar y gestionar adecuadamente. La infraestructura tradicional para comunicaciones satelitales, tanto arriba el satélite como abajo, donde tenías que tener estaciones, estaciones terrenas satelitales como la que está en Chilpancingo, ¿no? En la época de los 70s, 80s, pues esas eran grandísimas infraestructuras muy caras y muy difíciles de manejar. ¿Por qué? Bueno, aquí está ilustrado porque un satélite, los primeros satélites que se hacían y que se ofrecían en un entorno de servicios satelitales comerciales eran estos satélites que se llamaban de órbita geoestacionaria. Y estos satélites de órbita geoestacionaria tienen una cosa maravillosa y es que siempre están ubicados en la misma posición respecto a la Tierra. Entonces, la Tierra se mueve alrededor del Sol y gira con el día y la noche. Esos satélites que se llamaban de órbita geoestacionaria, sin importar cómo se moviera la Tierra, desde la Tierra siempre los veíamos en el mismo lugar. Desde la Tierra se veían como si estuvieran fijos, siempre, como una radiobase que está en una azotea. Se mueve la Tierra, pero la base respecto a los usuarios siempre está en la misma posición. Entonces, cuando empezaron a dar servicios satelitales o en los servicios tradicionales, se usaban estos satélites que se llamaban geoestacionarios. Y el único catch o la única cosa súper difícil de estos satélites es que para que pudieran tener esa característica de verse fijos respecto a la Tierra, tenían que estar a una distancia de 36 mil kilómetros. 36 mil kilómetros, para que se den una idea de lo que es la frontera México-Estados Unidos, son 3 mil kilómetros. O sea, 36 mil kilómetros es más o menos 10 veces la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí en esta lámina traté de hacer una imagen más o menos a escala para que se imaginen un poco cómo era la comunicación. El radio de la Tierra es de 6 mil kilómetros, el diámetro son 12 mil. Entonces, aquí dibujé una bolita, un círculo que representa la Tierra, su diámetro son 12 mil kilómetros. 36 mil, que es la posición de un satélite geoestacionario, son 3 veces el diámetro de la Tierra. Entonces, si pongo 3 veces ese diámetro, 1, 2, 3, ahí voy a ver dónde está el satélite. Y el tamaño del satélite, pues es más o menos comparable con el tamaño de un tráiler. De un tráiler de esos que se usan para repartir, de esos que ven en el periférico a las 3 de la mañana, o 5 o 6 de la mañana. Entonces, imagínense, si se imaginan que esta es la Tierra, imagínense sobre la Tierra, ahí imagínense un puntito que representa un tráiler. Ni se ve, ¿no? Pero imagínense ese puntito. Ese puntito traten de ponerlo a esta distancia y ahí es donde tenemos la comunicación. Cuando ponemos un satélite a esa distancia y transmitimos con paquetes de energía que son del tamaño de una pelota de tenis, pues aquí la atenuación por dispersión es gigante. Las pérdidas y deformaciones que sufren esos paquetes de energía cuando entran a la atmósfera de la Tierra y se encuentran con las nubes, con la lluvia, con las hojas de los árboles, es grandísima. Y entonces, para lograr la comunicación, teníamos una comunicación adecuada, literalmente teníamos que gritar mucho. ¿Qué significa teníamos que gritar mucho? Teníamos que imprimirles muchísima energía. Y aún imprimiendo toda esa energía, teníamos que tener un oído súper, súper fino y súper cuidadoso para medio alcanzar a escuchar lo que subió y bajó al satélite. Entonces, por eso es que allá en los años ochentas, pues veíamos que los prestadores de servicios de comunicaciones que daban servicios satelitales, tenían esas cosas gigantes como la de Tulancingo, ¿no? Eran unas antenotas con un montón de potencia, con un montón de energía, con un montón de características especiales para poder subir la señal al satélite y luego bajarla apenas, casi a nivel de ruido, a una zona de cobertura. Claro que el usuario, que es el que tiene menos capacidad de inversión y menos recursos de conocimiento, tenía una antena de tamaño moderado, que simplemente alcanzaba a recibir eso para poderlo escuchar y obtener la información. Esto, que es lo que caracterizó a los satélites tradicionales, ha evolucionado de una manera impresionante en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que ocurrió hace algunos años? Algunas universidades que decían, pues nosotros no podemos ser satélites como los que hace Hughes, nunca vamos a poder competir con Hughes, pero nosotros podemos hacer pequeños satélites solamente para aprender la teoría de las comunicaciones y poder experimentar con ellos. Entonces, muchas universidades, empezando con una universidad que está en Inglaterra, empezaron a hacer satélites pequeños. Se conocen como nanosatélites. Hay satélites que son del tamaño de un CPU de una computadora fija de escritorio y ahora hay satélites mucho más chiquitos como ese que está ilustrado que cabe en una mano. Bueno, esos pequeños satélites, lo que hicieron las universidades es que los empezaron a aventar, pero no los aventaban tan lejos como los satélites geoestacionarios. Acá está ilustrado el satélite geoestacionario que está a 36 mil kilómetros. Las universidades los aventaban mucho más cerquita de la Tierra. ¿Qué tanto más cerquita? Pues los aventaban más o menos a 700 kilómetros, 700. Para darles una idea de dónde es eso, hice aquí a escala, puse la distancia sobre este dibujo. Aquí está el radio de la Tierra, que son 12 mil kilómetros. Acá está el satélite geoestacionario tradicional, como el Morelos o el Solidaridad que puso México allá en los ochentas y los noventas. Y si me voy acercando hasta 700 kilómetros, voy a poner mis satélites más o menos a esta altura que está ilustrada aquí. También por darles una idea, la Ciudad de México está a 2 mil metros. Es decir, la Ciudad de México está a 2 kilómetros sobre el nivel del mar. El Everest está a 8 kilómetros. Pónganle 10. 10 kilómetros. Y este satélite está a 700 kilómetros. Es decir, 70 veces la altura del Everest. Ahí están poniendo estos satélites. ¿Cuál es el problema que tienen estos satélites? No son geoestacionarios. Cuando ponen estos satélites, se están cayendo. Se están moviendo respecto a la Tierra. Y como están muy cerquita y son muy chiquitos, se mueven muy rápido. Entonces, mientras que un satélite geoestacionario siempre está en el mismo punto del horizonte, tú pones tu antena parabólica viendo a un punto en el horizonte y siempre va a estar viendo al mismo satélite. No importa cómo se mueva la Tierra. Los nuevos satélites, nanosatélites, esos siempre se están moviendo, se están cayendo y se caen súper rápido. ¿Qué es rápido? Le dan unas 15, 17 vueltas a la Tierra en un día. 17 vueltas a esa velocidad van. Y lo más complicado, curioso de estos satélites es que se están cayendo, pero no siguen siempre la misma trayectoria. O sea, si pasa por arriba de México, en la siguiente vuelta probablemente ya no va a pasar arriba de México. Va dando vueltas por una trayectoria que está cambiando. Eventualmente vuelve a pasar arriba de México, pero dependiendo del satélite, sus características y su altura, no sabemos exactamente cuándo. Bueno, sí sabemos, el que sabe es el que lo hizo y el que lo puso y el que lo está monitoreando. Pero en general, si yo quisiera ver uno de esos satélites, tendría que ir moviendo mi antena conforme va pasando arriba de nosotros. Y pues estos satélites a lo mejor los podemos ver cuando están arriba de México, los podemos ver 10, 15 minutos y después desaparecen. Y vuelven a aparecer arriba de México un día después o varios días después. Entonces era muy difícil tener una comunicación estable con esos satélites para fines académicos eran muy buenos hasta que ahora recientemente las empresas dijeron vamos a hacer constelaciones de satélites pequeños. Entonces lo que están haciendo ahora es que allá arriba a 700 kilómetros están poniendo no uno, están poniendo un montón de satélites que se están cayendo todos juntos alrededor de la Tierra. Y al irse cayendo todos juntos, forman arriba de la Tierra una nube de satélites que es exactamente análoga al conjunto de todas las radiobases que tienen los operadores arriba de las azoteas. Aunque estas radiobases o satélites se están moviendo rapidísimo, no importa porque cuando tú dejas de ver un satélite, si hay suficientes satélites arriba en el momento que pierdes uno, aparece otro. Y eso es exactamente lo mismo que cuando tú vas en el coche hablando con tu celular y tu celular se comunica a través de una radiobase y cuando sales de la zona de cobertura de esa radiobase, tu celular simplemente se desconecta de esa radiobase y se conecta a la que sigue o a la que está contigua. Lo mismo pasa aquí, nada más que en lugar de que lo que se esté moviendo es el usuario, los que se están moviendo son las radiobases. Las radiobases están cayendo o están girando alrededor de la Tierra rapidísimo, pero entre ellas van haciendo la comunicación o el switcheo para que un usuario ni cuenta se dé. Está conectado a una radiobase y cuando pierde la señal con esa, automáticamente viene otra radiobase atrás y se conecta con él. Ese mecanismo que ocurre con los celulares cuando nos estamos moviendo también funciona con las constelaciones satelitales. Y esto es muy interesante porque como estos satélites no están a 36 mil kilómetros, sino que están a 700, entonces ya no necesito tener estas megaestaciones de comunicaciones como una estación satelital terrena para comunicarme con ellos. De hecho, ahora que están tan cerquita de la Tierra, con mi celular, con algunas características especiales en su antena y en sus baterías, pero con el celular mismo podría tener una buena comunicación con un satélite que esté a 700 kilómetros. Entonces, ahora que estas radiobases puestas en satélites pegaditos a la Tierra me pueden dar un servicio de acceso, lo que estamos viendo es que aparece una nueva tecnología que da servicios de acceso y de radiodifusión a usuarios o a prestadores de servicios de telecomunicaciones directamente a un teléfono celular o a un dispositivo móvil que pueda tener el usuario, que no requiere características o costos especialmente altos. Entonces, esta nueva tecnología está abriendo una ventana que compite con la tecnología que tenemos con todo el agregado de radiobases, que son muchas más que satélites, que tenemos en las azoteas de los edificios en las ciudades. Todavía con una gran ventaja que es que esta constelación de satélites no solamente cubre las ciudades, sino que cubre todas las zonas urbanas y todas las zonas marítimas. Todos los océanos están ahora absolutamente cubiertos por esta tecnología. Y todavía tenemos una característica más que hace que esto sea súper increíble, y es que allá arriba, donde no hay nada de comunicaciones hechas por las personas, nosotros arriba podemos comunicar un satélite con otro, con cualquier frecuencia que nosotros queramos, porque allá arriba no hay ruido y no hay aire y no hay nubes, no hay atmósfera. Entonces, las señales no se descomponen tanto como aquí abajo. Entonces, así como en la Tierra yo puedo hacer un enlace de microondas entre dos radiobases a una frecuencia de 5 gigahertz o 10 gigahertz, acá arriba, con los satélites estos, puedo hacer una comunicación directa de satélite a satélite, directa, con cualquier frecuencia que yo quiera, porque allá arriba no hay ni reguladores. Entonces, puedo comunicar a la frecuencia que yo quiera y sin interferencias, porque nadie está comunicando allá arriba ni metiendo ruido. Entonces, arriba puedo crear con esa constelación de satélites una red equivalente a la red de enlaces de microondas, que compite con la red de transporte de fibra óptica que ya está puesta en la Tierra, que puede comunicar cualquier punto con cualquier punto con servicios de transporte de muy alta velocidad y calidad y al mismo tiempo puedo bajar a la Tierra y dar servicios de comunicación, de acceso, de radiodifusión a cualquier usuario en cualquier lugar de la Tierra sin que tenga que tener radiobases o nada ahí abajo, ni fibra ni nada. Todo lo conecto por arriba. Antes de dar el siguiente paso, lo que tendría que decir es que para que esto funcione, lo único que me falta es que el dueño de los satélites tenga la capacidad de dar el servicio, es decir, de bajar su señal o recibir, de conectarse con el usuario. Y para conectarse con el usuario a través de su teléfono celular, necesita poder tener permiso para utilizar las frecuencias que utiliza el teléfono celular, que hoy son las frecuencias que tiene LTE que van desde 450 megahertz hasta más o menos 3 gigahertz. Y esas frecuencias ahorita están tomadas por las empresas o los prestadores de servicios de comunicación o acceso móvil. Entonces, aquí tenemos un tema que se está discutiendo y resolviendo, que es ya que tenga esta constelación de satélites, ¿cómo le voy a hacer para conectarme con el usuario y poder tener el acceso en una frecuencia que sea compatible con el equipo que ya tiene el celular, el usuario, hoy en sus manos? ¿De acuerdo? Esto lo voy a retomar la próxima sesión cuando hablemos ya de toda la optimización de todo, pero por lo pronto, cerrando este tema y cerrando el tema anterior, diría que aún con la mejor antena, la energía se sigue dispersando. Y eso hace que conforme me voy alejando, estas zonas de cobertura se hagan cada vez más grandes y además hace que pierda energía y mi comunicación se descomponga después de un tiempo o que tenga que hacer inversiones extraordinariamente grandes para poder tener un enlace decente de comunicaciones. Por eso es que cuando yo necesito seguir subiendo mi frecuencia para poder tener enlaces de transporte, servicios de transporte de muy alta capacidad para juntar la información de un proveedor o de muchos proveedores y llevarla de un extremo a otro, vamos a decir de Los Ángeles a Tokio y de Tokio a Pekín, ahí tengo que llevar grandísimos volúmenes de información, ahí los enlaces de microondas no son suficientes. El enlace de transporte que se está haciendo arriba, afuera de la atmósfera, sí puede ser suficiente y va a ser una competencia fuerte, pero para los que estamos acá en la Tierra y no nos podemos ir hasta allá arriba, nuestra opción es utilizar cables. Es decir, tenemos que usar conductos que lleven la energía de un punto a otro y que no la dejen que se vaya regando por el espacio. Hay tres conductos importantes que tenemos que tener en mente porque son los que usamos cuando hacemos esto. Uno son las líneas de transmisión, muy cotidiana y comúnmente llamados cables, y ahí podemos hablar de pares de cobre o podemos hablar frecuentemente de cables coaxiales. Otro tipo de guía que se utiliza, aunque no para enlaces muy largos porque es muy difícil de construir, es esta que se conoce como guías de onda, que son estos tubitos rectangulares que a veces vemos en las mochilas o en la parte de atrás de los enlaces de microondas. Son tubitos donde metemos la información y ahí se queda atrapada y va hasta el otro lado. Y el otro tipo son las fibras ópticas y ese es el tipo de conducto que por excelencia se utiliza para hacer transportes, digo enlaces de transporte. ¿Cuál es el truco o el chiste para que un cable sea cable y funcione como una guía? Su tamaño. El tamaño del cable, por analogía a todo lo que hemos dicho, tiene que ser equiparable al tamaño de los paquetes de energía. El cable es como si yo pintara un carril en el periférico o como si pusiera unos barandales a la entrada del estadio. El tamaño del conducto tiene que tener una dimensión muy bien calculada en términos del tamaño del paquete. Si yo quiero usar un cable de Ethernet para llevar un paquete de energía de AM, AM ni siquiera se va a dar cuenta que ahí hay un cable. Eso es tan chiquito que no se da cuenta el paquete de energía y por supuesto que no le hace caso y no lo sigue. Pero si en el periférico yo hago un carril que es exactamente del tamaño de un automóvil o un poquito más grande, los automóviles se meten al carril y lo siguen. Si en el estadio yo hago barandales y los barandales son del tamaño de una persona, ahí entran las personas y los siguen. Si yo pongo dos barandales separados un centímetro, ninguna persona va a entrar. O si pongo dos barandales separados un kilómetro, nadie los va a seguir. El barandal, igual que el cable, tiene que ser del tamaño del paquete de energía. Por eso esa relación de frecuencia-longitud de onda sigue siendo fundamental para entender las comunicaciones. Todas las guías tienen que tener ese tamaño. Así sean cables coaxiales, pares trenzados, cables de Ethernet o fibras ópticas o guías de onda o líneas de transmisión de CFE. Esos tamaños están hechos de tal manera que la energía, el paquetito, se agarre como si fuera un barandal y lo sigue. Se me acabó el tiempo. La próxima sesión voy a cerrar este tema de las fibras ópticas. Me faltó poquito de decir, pero básicamente les podría decir ahorita, y para cerrar el tema, que una fibra óptica es un conducto, es un tubo, hecho específicamente para el tamaño de paquetes de energía que corresponden a la luz. Donde los tamaños de los paquetes de energía son más o menos del grosor de un cabello. Aquí voy a terminar. Entonces, la próxima sesión voy a terminar de hablar de esto de fibras ópticas. Y en la próxima sesión vamos a tratar de combinar todos estos temas de frecuencias, energías, anchos de banda, tasas de transmisión, sitios, coberturas, para tratar de pensar cómo debe ser el escenario ideal para poder cubrir las nuevas necesidades de comunicaciones que plantea el futuro, que es un futuro que contempla al Internet de las cosas, a los grandes datos, al aprendizaje y a todas estas cosas emergentes que están pasando. Y ahí, con eso, la próxima sesión, vamos a terminar esta serie de cinco pláticas. No sé si por ahora tengan algún comentario o alguna duda o algo de lo que dije hoy o las sesiones anteriores, en lo que quieran que comente o que profundice. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí una pregunta de David Sandoval que nos dice, con la nueva tecnología satélite, ¿cuál es la latencia que se tiene en una comunicación punto a punto y qué banda tiene la mejor disponibilidad? Mira, no te puedo dar una respuesta cerrada y concreta, porque todo depende, depende de muchas cosas. No solamente depende de la frecuencia, sino que también depende de los protocolos, de las modulaciones, de las formas como accesas y de la manera como está codificada la información. Pero lo que sí te puedo decir y te puedo garantizar es que cuando bajamos de 36 mil kilómetros a 700, la latencia no es ningún problema, no es perceptible para las personas, mucho menos para los prestadores de servicios, cuando hacemos una comunicación de un teléfono móvil, de los que tenemos, de un teléfono inteligente como el que tienen las personas, al satélite y de regreso. Y de hecho, la latencia cuando subes a estas nuevas redes satelitales puede ser mucho menor que la latencia que ves en una red convencional de telefonía celular, porque los servicios de transporte arriba son muchísimo más rápidos que los servicios de transporte abajo. O sea, hoy abajo tú tendrías que subir a la radiobase, de la radiobase ir a la oficina o a la central del operador y de ahí irte de radiobase a radiobase o de punto de, o de nodo de operador a nodo de operador hasta que llegues al punto. Arriba tú puedes trazar una línea recta entre los satélites que conectan por la distancia más corta el punto de acceso, un punto de acceso con otro. Entonces, la latencia la puedes bajar mucho más que lo que puedes tener, técnicamente hablando, ¿eh?, de lo que puedes tener aquí en la Tierra. Ahora, normalmente los temas de latencia tienen que ver, por ejemplo, con que encriptes tu información, con la manera como la codificas, con la aplicación que estás utilizando, con un montón de cosas y formatos. Entonces, por ejemplo, si tú haces una comunicación encriptada, la encriptación y desencriptación puede darte una latencia que la vas a percibir, aunque estés llamando de un teléfono a la vuelta de la esquina. Entonces, no podemos definir exactamente cuánto es la latencia, pero sí te puedo decir que es mucho muy competitiva y tal vez mejor que la latencia que puedes tener en las redes fijas actuales que están puestas a nivel de azotea. No sé si contesto o más o menos, o si hay otra duda, o otro comentario que quieras. Pues, no, básicamente lo que nos están preguntando es si al término de las sesiones vamos a compartir las presentaciones, ¿sí, correcto? Y vamos a enviar a todos los que nos han compartido sus nombres y sus correos y la liga para que puedan entrar al canal de YouTube donde van a estar las grabaciones o los videos de estas sesiones. Vamos a tener esta sesión abierta todavía unos minutos para que nos sigan compartiendo sus datos y preguntas adicionales que pudieran tener. Y, pues, nada más recordarles que la siguiente sesión es el próximo viernes 7 de mayo a las 4 de la tarde vamos a hacer llegar la invitación y la publicación en las redes sociales y en la página del organismo para que nos acompañen en esta última sesión. Y, pues, nada más agradecerles nuevamente, doctor. Muchas gracias por estas aportaciones, por esta información tan interesante que nos comparte y sus conocimientos y a todos los asistentes por el tiempo que nos brindan para asistir a estos eventos. Y, pues, nada, desearles una buena tarde y un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.